Conoce una de las leyendas que vive entre los boqueños desde el siglo XX, un recorrido por la casa donde aseguran vive el maligno, la casa del diablo, el lugar embrujado más famoso de boca del río Veracruz. La casa del diablo tiene tres pisos laberínticos, un sótano. De todos los lugares donde pudo habitar el maligno, habría elegido una casa abandonada a las odillas del río Jamapa, frente a la plaza más lujosa de la zona de Veracruz. La casa del diablo es resguardada por una gran anaconda que no deja entrar a ningún mortal. La casa del diablo tiene tres pisos laberínticos, un sótano, caguamas vacías, grafitis, papel higiénico usado, veladoras y cenizas de lo que pudo ser un ritual. Se encuentra en el interior de la obra negra del hotel-restaurante que nunca fue. La conocen como la casa del estero y se oculta muy bien entre una gran ceiba que carcome los muros y, ratos del norte de octubre, agita sus grandes ramas eclipsando la poca luz que entra por los ventanales, pensados originalmente para ser miradores espectaculares hacia mar abierto. Nadie sabe quién es el dueño de la casa del diablo. Alejandro, el hijo del velador, dice que fue un capitán y que ya está muerto. Su padre, un hombre de 80 años, llegó a vivir allí antes de que se crearan todas las historias en torno al lugar ubicado en la Venecia Veracruzana. Así se le suele nombrar a los canales que conectan al mar y al río, ladeados por lujosas residencias de gente que ni vive ahí y solo van a vacacionar. Dice Carlos, un pescador de boca del río, él suele recorrer la zona de madrugada para lanzar sus redes al río cuando, como hoy el viento azota la costa y no puede ir a mar abierto, nunca ha visto ni oído nada. Las historias sobre la casa son confusas. La mayoría son contadas por jóvenes curiosos que durante la noche o la madrugada se aventuraron a cruzar el río y rodear el estero para adentrarse en alguno de los sótanos llenos de murciélagos y su excremento. Se dice, se cuenta que el supuesto dueño de la casa, el capitán, escondió o enterró grandes tesoros dentro de la casa. Supuesto caso, es atraído por cientos de curiosos que se adentran al lugar, pudiendo ser mordidos por víboras o cayendo enfermo por tanto guano de murciélago que allí rondan en la zona. Allí contó la escritora veracruzana Fernanda Melchor en el libro Aquí no es Miami, habitaba el mismísimo demonio. Melchor narra como un grupo de amigos se interna en la casa y un espíritu posee el cuerpo de una joven ebelia, quien tras de ser exorcizada, primero por una bruja y luego por un sacerdote, muere al salirsele el demonio del cuerpo. La clausura de la obra, según otras versiones, fue luego de que el velador de entonces matara a su familia para después cometer suicidio en la casa. Esto llenó de espíritus en pena el inmueble, ahora corroído por la humedad y la vegetación. Otra persona cuenta que el lugar sigue siendo frecuentado por jóvenes que llegan cuando cae la noche. A las horas del atardecer, el hombre asegura que se escuchan caer monedas, un sonido de metal sobre el concreto y la hojarasca. Se dice, se cuenta que para ver al diablo debes entrar solo, recomienda a un hombre de 47 años desde su lancha, aparcada al otro lado del río frente a la mansión. Las vibras malas se dividen si entran más de 7 u 8 personas, pero si solo llegan 2 o 3, el ambiente se siente pesado, contó. En una pared iluminada del último piso hay un graffiti burdo de una calavera con cuernos, debajo de la representación una mancha negra de cenizas y veladoras rotas. Si espantan o no, si se hacen rituales o si solo se embriagan, mantener viva la leyenda de la casa del diablo es una ventaja para pescadores lancheros y todos los involucrados en trasladar al otro lado del río Jamapa a valientes y miedosos hasta la gran mansión, la mansión del mismísimo Satanás. Hola soy Marel Sosa por si no me conoces, ojalá te haya gustado mi aportación, no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like, gracias.